Me cansé de buscarte Porque todo te he dado Y a ti se te ha olvidado Que el amor es de dos Ahora es justo que sepas Que no quiero quererte Búscate otro juguete Yo buscaré el amor Tú y siempre tú Todo tu antojo a tu egoísmo A tu razón Yo culpable fui Por aferrarme a la limosna De tu amor Se rompieron los hilos De tu piel marioneta Ya no podrás moverla Siempre a tu parecer Se acabaron las horas De rogarte un te quiero Porque aquí donde reino Tú ya no eres mi reina Tú y siempre tú Todo tu antojo A tu egoísmo A tu razón Yo culpable fui Por aferrarme a la limosna De tu amor O-oh-oh-oh-oh-oh Música ¡Gracias!